G, Acne del Gutanini, con Fran G, la potencia, Jairo, la sensación del Gutanini. Es que tenemos piles cuartos, monstruos y mujeres. Es que tenemos los poderes. Tenemos piles cuartos, monstruos y mujeres. Es que tenemos los poderes. Es que tenemos los poderes. Es que tenemos los poderes. Tenemos piles cuartos, activos, pa' catar. Pila de mujeres en la calle de Zacatea. Así para darle a na' le dan pa' allá atrás. Que mi coro turquete inativo pa' gata. Que mi coro turquete inativo pa' gata. Que mi coro turquete inativo pa' gata. Es que no puede llegarnos. Que llegan los más bacanos. Bajamos pa' bucano. Los que en la calle controlamos. Es que no puede llegarnos. Que llegan los más bacanos. Bajamos pa' bucano. Los que en la calle controlamos. Vamos, vamos. Es que tenemos piles cuartos, monstruos y mujeres. Es que tenemos los poderes. Tenemos piles cuartos, monstruos y mujeres. De tanta botella que destapo. Llenos el camión de la basura. Para no date mucha luz, somos ricos de cuna. Cuna, cuna, cuna. Para no date mucha luz, somos ricos de cuna. Cuna, cuna, cuna. Para no date mucha luz, somos ricos de cuna. Cuna, cuna, cuna. Es que no puede llegarnos. Que llegan los más bacanos. Bajamos pa' bucano. Los que en la calle controlamos. Vamos, vamos. Es que tenemos piles cuartos, monstruos y mujeres. Es que tenemos los poderes. Tenemos piles cuartos, monstruos y mujeres. Es que tenemos los poderes. Tenemos piles cuartos, 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 cuartos. Es que tenemos los poderes. Tenemos piles cuartos, 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 cuartos. Es que tenemos los poderes. G, Acne del Gutanini, con Fran G, la potencia, que es lo que es, Jairo, la sensación, el Gutanini, Jordan Buam produciendo, Harold, tú eres mío, Janiel, la Milady, tú eres mía, la Barbie Matos, mi mamá la que controla la Barbie Matos, my father, ma cuca en la casa, Fanny, I love you forever, mami, hay una sensación, tú sabes que es lo que es la melodía, Caligieri, tú eres mío, personalizado, Jordan Buam produciendo, que es lo que, este es otra pa' quedarnos, tú sabes.